Y tú también puedes colaborar con TGamer Venezuela, como en el Paypal, en el botón de las donaciones, déjame tu aporte menor, llégate y colabora con lo que pueda menor, puede ser de un dolarito, cien dolarito, para el refresco o lo que salga de tu corazón. Y si no tienes cuenta en Paypal, tranquilo, vale, también puedes hacerme un depósito en mercantil, ahí te dejaré los datos, yo me voy expirado, bueno, continuamos con el video, hola, crack. ¡Ey! ¿Qué es lo que convives, cifresitas de la patria? TGameron solo comentando y continuamos con esta serie de los Sims 4. Vaya que tenía tiempo sin grabarla aquí para el canal, pero se las traigo, ya que hemos agregado varios personajes nuevos, varias modificaciones, voy a ir mostrándole algunos cambios que ha tenido la serie y mostrando algunos de los personajes nuevos. Aquí tenemos al Rey Mariposón, Nikito Maburro, ¿verdad? Igualito, ¿verdad? Idéntico, perfecto, parezco a Saddam Hussein. Ah, ¿qué tal? Qué bonito, qué lindo, qué bello. El Rey de las Mariposas, ¿verdad? El Rey Mariposón. Aquí les tenemos al hombre más odiado de la patria, Dios Diablo sin cabello. Buenas camaradas, miren, ¿eh? Me han creado, ¿eh? Igualito, ¿eh? ¿Qué tal? Me veo guapo, me veo guapo, ¿verdad? Ahora de salchicha. O con una salchicha adentro, camarada. Cuando digo soy, quiero decir zumo. A los seguidores del canal que han visto esta serie, ya saben de quién es este hijo, el hijo de Chávez, mi pene caliente. Bueno, y aquí tenemos al padre, Hugo Chávez. Soy igualito, ¿quieres café? Ya hice este pupudio, Diosdado. Es que soy idéntico. Bueno, ¿pa' qué? Yo no necesito presentación, si yo soy la lacra de la serie, el Jason Alexander Menor. Aquí tenemos una vieja lacra, que fue bien lacra cuando estaba yo montado en la asamblea. Esta, ustedes ya la conocen, es la Tibisai Irreversible Lucena. Aquí tenemos la nueva integrante de estos Sims 4, Lilian Tintori. Es idéntica, de cerca es la cagada. El peinado, la ropa, todo chama. Uh, su, su, mami, mira lo que se va a comer Leopoldo, eh. Ah, huevo, no, vale, eso yo me lo como con los dedos, con todo lo que venga, Menor. Y por último tenemos a Leopoldo Yuka. Oh, Leopoldo Mercenario Esteroides Bolívar Fuerte, como ustedes lo quieran llamar. No, vale, el convivio salió fuerte de Ramo Velde, ¿ves? Ay, papá, agárrate, Lilian Tintori. Ahora sí, le damos play a esta serie. Una serie en la que tengo mi voz original. Esta es la voz mía, la voz de locutor, la voz sexy de TGamer Venezuela. Porque también podemos imitar a Chávez. Tengo sueño, ¿vale? Voy a echar un camaroncito por aquí. Mira, ya me dormí, ¿cómo duermo? Duermo como un bebé, Nicolás duerme como un bebé. Es mejor que el hombre descanse en la cama porque está embarazado. Y miren lo que me compré, una estatua venezolana, se llama la dieta de Maduro. Es que las estatuas también les afecta la dieta en los Sims 4. Rolo de barriga se le ve aquí a Hugo Chávez. Va a dar a luz pronto, mientras tanto vamos a alimentar la planta vaca con una yaca. ¡Le gusta la yaca! ¡Y eso que no estamos en diciembre! ¡Golosa! Esta parrillera la ha utilizado muy poco. ¡Hoy vamos a hacer una salchicha! ¡Salchichas de la patria! Por allá va Catrina Caliente, creo que va a jugar con la planta vaca. Esta era la esposa de Chávez, bueno, lo es todavía. Hasta que Hugo Chávez se case con Nikito Maburro, su novio. ¡Vaya ropa tan ligerita! ¡Vaya ropa! Aquí Jason Alexander es el rey. Tiene dos culitos en la casa. ¡Vamos, coman la salchicha! ¡No le guste mi salchicha! ¡Tá burde sabrosa! ¡A mí me gusta! ¡A ti te guste la salchicha de Nikito Maburro! ¡Habla claro, Chávez! ¡Ay, qué familia tan bonita! Los dos comiendo salchichas, padre e hijo. ¿Cómo hará Hugo Chávez para explicarle a mi pene caliente que esté embarazado de Nikito Maburro? ¿Le dirá que es valenciano? Bueno, me voy a zampar rolo de salchicha, menor. Porque mira, me agarró la diete maduro. No, vale, fuera de chinazo. ¡Tambul de criminal! Oíste, Chávez, te quedaron finas. Voy por el segundo plato, lacra. No, hablándote claro. Hay hambre en el penal, oíste. Voy a acabar con la nevera de esta casa, menor. Estamos aquí en casa de Lillian Tintori y Leopoldo Yuca. Podemos observar que hasta en el juego son pareja, pero vamos a conocerlos mejor. Lo único que falta es que Lillian Tintori se enamore de Jason Alexander y Leopoldo Yuca de Hugo Chávez. Bueno, convive, yo sí le meto, oíste. Esa Lillian me gusta. Un momentico, un momentico. Llegué yo a la conversación. Llegó Ramos Ayud. Mira, Leopoldo, ¿qué haces aquí afuera? A ti te dieron casa por cárcel. ¿Qué es adentro? Usted está más cuadrado que el cuaderno. ¿Qué se inyectó usted? No, vale. Es que Leopoldo estaba tomando tetero morcilla como Ana Blanco. No jodas. Vamos mejor a entrar a la casa de Leopoldo. Sí es verdad que le dieron casa por cárcel y no lo podemos tener mucho tiempo afuera. Observen esa barriga. Ey, ey, cuidado, cuidado, Chávez, que estás embarazado. No puedes ponerte a hacer ese tipo de cosas. Vamos acá al mano. Mira que Leopoldo tiene cuerpo de Saiyajin 7. Parece a Broly, más bien. Llegué yo, háblame de ti, Leopoldo. Voy por Lilian Tintori, menor. Epa, fresa, coño de tu madre, Chávez, anda para allá. Ya viniste a cortarme la vaina, menor. No joda. Tú sí eres arrecho. Viniste aquí a cortármela con la Lilian Tintori. Y si Leopoldo se entera de esto, pobre de Jason Alessandl. Bueno, al final pasó lo que tenía que pasar. Jason Alessandl le cayó a Lilian Tintori y Leopoldo López la descubrió. Se arrechó. Pero no importa, vamos a ver si lo invitamos a ir al gimnasio. A ver si drena algunas rabias para allá con nosotros. Lléguete a entrenar, Leopoldo. Bueno, la final logró venirse con nosotros al gimnasio a entrenar. Vean la indumentaria de Chávez. Cámbiate, Chávez. Ja, ja. Verga, ya se puso su uniforme de campaña. Y Leopoldo de una vez empieza ahí con las flexiones. Como en ramo verde. Entrenando, entrenando en el suelo. Como todo un preso. Vamos, Chávez. Tú puedes. Mira que yo tengo la fuerza de la patria. ¿Qué va a querer entrenar Leopoldo? Ya está en su máximo nivel. Está para vacilarse algunos culitos aquí en el gimnasio. Relajado, tú sabes, mi no. 99. 100. Chávez está pariendo ahí para hacer unos cuantos ejercicios. Se ve que le pesa. Leopoldo prefiere entrenar aquí boxeo. Porque le va a caer a coñazo unos guardias. Vamos, mi no. La izquierda derecha. Eso eres tú, lacra. Después nos echamos un cerradito. Y nos echamos unos coñazos para ver qué es lo que es tuyo, lacra. Tenemos que entrenar las piernas. Nunca debemos olvidar el día de piernas. Vamos, corre, Chávez. Corre, corre por tu vida. ¿Qué pasó aquí? Ja, ja. Nikito lo está llamando para una cita. Ok, no le vamos a rechazar la cita. Vamos a aceptar su invitación. En los Sims puede pasar de todo. Ya ves que puede pasar de un gimnasio a ir a un club nocturno. Vamos entrando a la discoteca. Como muchos saben, Chávez está embarazado de Nikito Maburro. Por eso se entiende tan bien. Primera vez que vengo con él a la discoteca. Pero bueno, ya están en la pista de baile. Vilga, vacila Nikito, ven. Nikito Maburro y su paso de máquina latina. Na, huevo, na. No anda jugando con esa changa tuqui. Mira cómo bailo yo. Soy todo un bailarín. ¿Verdad, Nikito Maburro? Que bonito bailamos, comandante, ¿verdad? What the fuck? ¿Pero qué coño está pasando aquí? Ja, ja, ja. Chávez se desnudó. Y la gente como reacciona. No le quiere ver las vergüenzas a Hugo Chávez. Y Nikito se arrechó. Es normal porque se le desnudó su pareja en plena discoteca. Esos son los efectos del cocuy de penca. Todo está acabando mal en esta cita. Bueno, ahora tenemos que contentar a Nikito Maburro. Que anda recho por lo de Chávez. Oh no, esto va a pasar. Los dos se van a meter en el clóset. No entiendo porque los dos ya salieron del clóset. Cuidado con lo que hacen ahí, par de pillines. Mira, ven acá. ¡Entra Nikito! Ja, ja, ja. Verga, lo jaló. ¡Se están dando a Mol! ¡Se están dando a Mol estos dos más huevos, vale! Par de valencianos en acción. No, vale, ahora sí nos jodimos, menor. Na, huevo, na. Capaz lo dejó preñado porque salió con los chores abajo. Mira esa mierda. Camorada, sírvame un traguito. Tú no eres el que canta con G. Balvin, mi gente. Verga. Y me sigue la mujer del guasón. ¡Harley Quinn! ¡Déjame! Tú eres el que sale en el video de mi gente. Ja, ja. Bueno, terminó esta cita. Ya se fue Nikito Maburro a casa. El Chávez está un poco incómodo. Está rascado. Se desnudó en plena discoteca. Lo cogieron en el closet. Muchas cosas pasaron. Hasta que por fin llegamos a la casa. Como todo rumbero, llegamos en la madrugada cuando todos están durmiendo. Porque prácticamente Hugo Chávez está soltero. Está saliendo con Nikito Maburro. Y bueno, menor, yo estoy aquí relajado con dos mujeres en la casa sola. Vaya, los bull de criminal. Y si te gustó la serie, si te gustó el video, te invito a que le des like, comenta, comparte, suscríbete, favorito. Y yo me voy espirado. ¡Adiós!